Perdóname No me necesitas más, perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Perdóname Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo, yo otra piel Perdóname Perdóname Perdóname, 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 perdóname Perdóname, 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 perdóname Perdóname Perdóname, 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 perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname Con tus defectos y virtudes me enamoré Y a tu vida y tus costumbres empecé a querer En el amor y en la pareja me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas, ¿para qué? A tus detalles cariñosos me acostumbré Y a las caricias de tus manos sobre mi piel Y como algo sobrehumano te imaginé Y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas A tus detalles cariñosos me acostumbré Y a las caricias de tus manos sobre mi piel Y como algo sobrehumano te imaginé Y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas Mi es un帆 de corazón Rápido, si yo te vas, si tú te vas Número trunkede bien Un extraño chico me domina, amor de magia negra o de luz divina Qué obsesión, qué tentación, es como un orgasmo que quiera o no mi razón Al oír tu voz, al rozar tu piel, al sentir tu cuerpo y al fundirme en él Qué perfecta unión, qué sensación, qué morbo y qué pasión Amor mío que me has hecho Amor mío que no vivo Te has clavado en mi vida Como un puñal que aunque hiere lo lastima Amor mío, amor mío Diabólico y lunático Qué poder de verte sobre mí Que hasta su vida soy por ti Mis pies y manos tienes bien atados y mi corazón acorralado Me alucinas tanto cuando tu manto despliega en mí todos sus encantos Mientras te espero no tengo paz y mucho menos cuando te vas Soy un sentimiento encubridor Hagas lo que hagas a favor o a traición Amor mío que me has hecho Amor mío que no vivo Te has clavado en mi vida Como un puñal que aunque hiere lo lastima Amor mío, amor mío Amor mío, amor mío, amor mío Diabólico y lunático Amor mío, amor mío, amor mío Que poder ejerces sobre mí Que hasta su vida soy por ti Amor mío, amor mío, amor mío Amor mío, amor mío Amor mío, amor mío Amor mío, amor mío, amor mío, amor mío ¡Gracias! 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 ¿Por qué me das libertad para amar si yo prefiero estar preso de ti? Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti Te rodillas te ruego no me dejes así Por más que pienso no puedo entender ¿Por qué motivo te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu desdén ¡Gracias! 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 Por sus Mary pieles ¡Gracias! 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 Y si hay algo que quiero eres tú Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname Si no soy quien tú te mereces Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname Y no busques un motivo o un porqué Simplemente no me equivoqué Perdóname 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 Perdóname. Perdóname. A tus costumbres empecé a querer, en el amor y en la pareja me hiciste creer y en la verdad de tus promesas, ¿para qué? A tus detalles cariñosos me acostumbré y a las caricias de tus manos sobre mi piel. Y como algo sobrehumano te imaginé y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti. Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas. A tus detalles cariñosos me acostumbré y a las caricias de tus manos sobre mi piel. Y como algo sobrehumano te imaginé y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? Si tú te vas, ¿qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas... Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, ¿qué es mí? Música Amor de magia negra o de luz divina Qué obsesión, qué tentación Es como un orgasmo que quiera uno mi razón Al oír tu voz, al rozar tu piel Al sentir tu cuerpo y al fundirme en él Qué perfecta unión, qué sensación Qué morbo y qué pasión Amor mío que me has hecho Amor mío que no vivo Te has clavado en mi vida Como un puñal que aunque hiere no lastima Amor mío, amor mío Diabólico y lunático Qué poder ejerce sobre mí Que hasta su vida soy por ti Mis pies y manos tienes bien atados Y mi corazón acorralado Me alucinas tanto Cuando tu manto despliega en mí Todos sus encantos Mientras te espero no tengo paz Y mucho menos cuando te vas Soy un sentimiento encubrido Hagas lo que hagas a favor o a traición Amor mío que me has hecho Amor mío que no vivo Te has clavado en mi vida Como un puñal que aunque hiere no lastima Amor mío, amor mío Diabólico y lunático Que poder ejerce sobre mí Que hasta su vida soy por ti Amor mío que me has hecho Amor mío que me has hecho Amor mío que no vivo Te has clavado en mi vida Como un puñal que aunque hierra no lastima Amor mío, amor mío Diabólico y lunático Que poder ejerce sobre mí Que hasta suicida soy por ti Amor mío que me has hecho 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 Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque adonde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida sigue siendo tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quiero Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti Te rodillas te ruego no me dejes así Por más que pienso no puedo entender Por qué motivo te pude perder Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu dester Te rodillas te ruego no me dejes así 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 Perdóname, si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Perdóname Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname 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 Si no soy quien tú te mereces Perdóname Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú, perdóname Perdóname, y no busques un motivo ni un porqué Simplemente yo me equivoqué, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname, perdóname Me enamoré Y a tu vida y tus costumbres empecé a querer En el amor y en la pareja me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas ¿Para qué? A tus detalles cariñosos me acostumbré Y a las caricias de tus manos sobre mi piel Y como algo sobrehumano te imaginé Y sobre un pedestal te puse ¿Para qué? Si tú te vas, qué será de mí Si tú te vas, qué será de mí Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, qué será de mí Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, te vas Y en las calles cariñosos me acostumbré Y a las caricias de tus manos Sobre mi piel y como algo sobrehumano te imaginé Y sobre un pedestal te puse ¿Para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas... Un extraño chico me domina Amor de magia negra o de luz divina Qué obsesión, qué tentación Es como un orgasmo que quiera o no mi razón Al oír tu voz, al rozar tu piel Al sentir tu cuerpo y al fundirme en él Qué perfecta unión, qué sensación Qué morbo y qué pasión Amor mío que me has hecho Amor mío que no vivo Te has clavado en mi vida Como un puñal que aunque hiera no lastima Amor mío, amor mío Amor mío, amor mío, amor mío Amor mío, amor mío y lunático Amor mío, qué espíritu Y obvio que no lo琴 Que poder deserse sobre mí Que hasta suicida soy por ti Mis pies y manos tienes bien atados y mi corazón acorralado Me alucinas tanto cuando tu manto despliega en mí todos sus encantos Mientras te espero no tengo paz y mucho menos cuando te vas Soy un sentimiento encubridor, hagas lo que hagas a favor o a traición Amor mío que me has hecho Amor mío que no vivo Te has clavado en mi vida Como un puñal que aunque hierro lastima Amor mío, amor mío Diabólico y lunático Que poder ejerces sobre mí Que hasta suicida soy por ti Amor mío Amor mío Que me has hecho Amor mío que no vivo Te has clavado en mi vida Como un puñal que aunque hierro lastima Amor mío, amor mío Diabólico y lunático Diabólico y lunático Que poder ejerces sobre mí Que hasta suicida soy por ti Amor mío, amor mío Amor mío que me has hecho Gracias por ver el video 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 Perdóname 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 Si tú te vas, ¿qué será de mí? 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 ¿Qué estás, qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si un sentimiento encubridor, hagas lo que hagas a favor o a traición Amor mío, amor mío que no vivo Te has clavado en mi vida Amor mío, amor mío Amor mío, amor mío Que estás, ¿qué será de mí? Amor mío, amor mío Amor mío, amor mío Amor mío, amor mío Amor mío, amor mío Amor mío, amor mío, amor mío Amor mío, amor mío, amor mío, amor mío Amor mío, diabólico y lunático, que poder ejerce sobre mí, que hasta suicida soy por ti. Amor mío, ¿qué me has hecho? 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 Amor mío, ¿qué me has hecho?